¿Qué es el campeón olímpico en Río de Janeiro? Es decir, vamos a tener un elenco de campeones del mundo, campeones de Europa, por supuesto campeones olímpicos y muchos medallistas. Esta es una opción que nunca nos hubiese gustado hacer, pero desde que empezó el conflicto bélico en Ucrania estuvimos en contacto con la celebración de Ucrania y ofrecimos toda la colaboración posible. No ha sido sencillo porque se han quedado sin sus casas, muchos de ellos están desplazados, pero queríamos ayudar al equipo ucraniano. Entonces, aquí ya anunciamos que dentro de todas las acciones que vamos a hacer en el Campeón Iberoamericano de Alicante y con el apoyo de todas las instituciones que están aquí delante, mañana vendrá un grupo de atletas de altísimo nivel, por senco, 2,40 en altura, tenemos saltadoras de más de 2 metros, tenemos saltadores de longitud de 8,23, pues van a venir un grupo de atletas a entrenar durante dos meses a las instalaciones de la NUCIA, pero no vienen solos, vienen con sus entrenadores y con sus familias, con sus hijos y con sus mujeres, huyendo del horror que hemos visto y creo que además no podíamos hacer otra cosa y esto he tenido que pedir permiso, como es lógico, a la Asociación Iberoamericana. Van a poder competir en la misma competición, van a formar parte de ese desfile, van a ser uno más de nosotros. Vamos, sin desvelar demasiado, sino para mañana no vamos a dejar mucho, pero vamos, en principio, pues eso, 70 atletas, 21 medallistas olímpicos en nuestro equipo. ¿Medallistas? Perdón, olímpicos, medallistas olímpicos. Estaría bien, estaría bien un 21 olímpicos. Y bueno, Orlando Ortega, por ejemplo, ya él sí que es medallista olímpico, ya ha manifestado públicamente que le gustaría estar. Desde el primer día me dijo Pepe que tengo que hacer, me hace muchísima ilusión estar en este campeonato y, bueno, por supuesto, Orlando Ortega es uno de los que estará. ¿Más? Un par más, venga. Así, tres y Laura, que como lo ha dicho ella, no la contamos, está de regalo. Para que el proyecto Fer esté tranquilo, Eusebio Cáceres estará con nosotros, estará en la selección, estará participando en la prueba de salto de longitud, con esa medalla de chocolate de Tokio, estará también. Y bueno, otro medalla de chocolate, Álvaro Martín, también estará en la prueba de marcha, con lo cual, y lo dejamos ahí, porque si no, al final lo vamos a decir todos. De volver a traer una prueba importantísima, prestigiosísima del ámbito iberoamericano en nuestro país y de hacerlo con ese regreso a tantas cosas que estamos intentando recuperar. Efectivamente, esta pandemia yo creo que nos ha ayudado a poner los puntos sobre las IES o a, por qué no decirlo, a realmente darnos cuenta de lo que merece la pena. Por lo tanto, mis primeras palabras hoy tienen que ser de agradecimiento a todo el equipo que dirige Raúl de la Federación, porque que hayáis mirado hacia el sur, hacia la Costa Blanca, hacia la provincia de Alicante y más detenidamente hacia la Nucía y Torrevieja, pues como alcalde de uno de estos municipios queremos agradeceros. Esperar que la gente, tanto en Torrevieja como en la Nucía, sepa valorar el nivel de la competición, sepa valorar el privilegio de tener esta competición aquí, disfrutar de ella, tanto de la carrera de la media maratón en Torrevieja como de las competiciones en pista de Bernabé, perdón, de la Nucía, del alcalde de Bernabé, y que recuerdo cómo debutó con el campeonato de España, también de atletismo, ese campeonato de España derrapando, nunca mejor dicho, hasta el último momento sufriendo todas las instituciones, pero bueno, se celebró ahí. Y nada más, agradecer tanto a la Federación como a las localidades el intentar ayudar a convertir la comunidad valenciana en la comunidad de esporte. Como bien creo que es sabido, eventos como este ayudan a nuestro desarrollo económico por el impacto directo e indirecto que suponen, pero sobre todo nos posicionan, es decir, nos aportan un plus reputacional en un ámbito amable, en un ámbito con mucha capacidad de generar economía y también, obviamente, proporcionan a los valencianos y las valencianas ocio de calidad. Nuevamente, te aseguramos, Raúl, que no vamos a defraudar, evidentemente ya conocéis las excelencias de la pista de la Nucía, en la construcción de la cual también colaboró la Generalitat. Decir que la organización de los eventos, lo han dicho los que me han precedido en sus intervenciones, para un municipio ya no solo es el evento en sí, que es importante, que supone una gran promoción para, en este caso, para la Nucía, para el Estadio Olímpico Camilocano, sino es el antes, el durante y el después del evento. Este campeonato, estos Juegos Iberoamericanos, puede ser un impulso más para la instalación de la Nucía. De hecho, también, al final, cuando hacemos inversiones en este tipo de eventos, también lo que buscamos es un retorno económico y el segundo objetivo, por supuesto, un retorno en imagen promocional para la Nucía. Por lo tanto, para la Nucía es un gran evento, una gran promoción para nuestro municipio. Esperamos estar a la altura de la federación, del equipo técnico, del seleccionador, que siempre es muy exigente y quiere que salga todo perfecto. Ahí estaremos, Pepe, trabajando con muchísimo cariño. Y, sobre todo, para la provincia de Alicante y para la Costa Blanca, creo que es una gran promoción. La Diputación de Alicante y nuestro presidente, Carlos Mazón, uno de sus objetivos es, al igual que la Generalitat, creo que es una línea acertada de la comunidad del esport, como esa línea de trabajo de la Fundación. Para la Diputación de Alicante también es importante apoyar el deporte y con los eventos que tengan retorno económico, pero, sobre todo, que nos sitúen en la órbita del deporte a nivel internacional. Gracias.